Estamos empezando una campaña de vacunación antirrábica en mascota, en perros y gatos, por toda la ciudad, los barrios. Estamos empezando hoy, hoy martes, porque bueno, estaba programada para ayer lunes, pero bueno, debido a la inclemencia climática del tiempo, y se va a hacer por todos los barrios, día a día vamos a ir informando en qué lugares vamos a estar. Hoy empezamos en el barrio Galaco, entre hoy y mañana también vamos a estar en el barrio Galaco, y después nos vamos a ir desplazando para los distintos barrios de la ciudad. Va a ser de lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Entonces bueno, vamos a andar en grupo. ¿Vacunación antirrábica? Vacunación antirrábica, exacto, que es una vacunación obligatoria, es gratuita y anual, que se tiene que todos los años hacerse. Y este año, bueno, hemos decidido salir a vacunar a los barrios. No solamente los perros, porque por ahí estamos todos acostumbrados a que el perro sí, pero también el gato. También a los gatos, sí, a todos, a los felinos también. ¿Por qué también este año? No, siempre, 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 siempre se hace. Lo que pasa es que bueno, realmente todos enmarcamos en los perros y dejamos los gatos, que también tiene su plan de vacunación, que bueno, que en forma privada, cada profesional indica la vacunación. No, siempre, 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 siempre. Gracias por ver el video.